salud vamos a brindar aquí por un año más muy bendecido en familia salud de amigas yo me puse guapísima para la que el apartamento para juniors y para estar compartiendo un poquito de la cena nosotros no tenemos planeado salir tenemos planeado estar aquí en casa y mañana es el último día del año vamos a comenzar con el carro con gas con gas amigas miren tenemos poquitos pero nunca nos gusta quedarlos así como un poquito no mejor hacer todo de esa forma y andar tranquilos lo bueno es que ya compramos la cena tú y compramos la cena nota le chévere de tomorrow a ver que como los que vamos a hacer arroz vamos a tenemos ensalada vegetales ahí vamos a ver qué más miren 627 no me esperado mucho es rico se siente adentro calentitas miren venimos a costo a comprarme una foundation para mi rostro porque ya no tengo y miren vine a esa sección porque los estacionamos en el segundo piso y miren el cumpleaños de juniors es el febrero 3 es marzo me la voy a llevar para su cumpleaños el tele va a pasar mi cheta primera chévere estoy contenta con esa camisa y si amigas la vamos a llevar vamos a estar el carpe vamos a llevar o no se ha sido escández un ser honor main y vamos a llevar esta alfombra o no o sí 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 miren ahí está a tres dólares en especial disfrutando este último viernes del 2022 con el toli papá gracias por esta deliciosa cena de que brócoli campán chiquen arrocito a nuro rico está picosito picosito pero bueno papá le quiero agradecer todo por todas las bendiciones que va a brindar durante todo este año brindemos para un año que viene 2023 que el 2023 se le hagan todos los sueños todos sus objetivos de vida toli que se le cumplan que me lo llene de salud de sabiduría que me lo llene de mucha armonía y salud sobre todo papá lo estimo lo quiero le tengo un cariño inmenso y sobre todo por todas las veces toli brindemos otra vez toli salud salud bendiciones gracias toli hormigas el último día de 2022 invierno chocolate caliente caliente que más hace frío amigas y centro un chocolate rico mire delicioso las quiero mucho vamos a disfrutar este chocolate el toli está que desea un chocolate caliente ahorita estamos modo otoñal y el día de valentine's mi taza de mi amor con chocolate caliente y miren un muffin de pumpkin y modo otoñal no puedo dejar mi mi taza y mi plato otoñal miren es que es tan bello verdad pero bueno salud amigas por este bello clima y este último día 20 22 tal mi gente bonita del mundo entero bienvenidas un día más al canal de carolation y la familia son en él les comparto vídeos familiares recetas y un poquito de todo amigas deseando de todo corazón que se la pasaron rico rico el fin de año hoy estamos en diciembre 31 del 2020 22 y dije les voy a grabar un poquito ya que mi mami mi hermanito no van a estar presente dije bueno voy a grabarles un poquito no tenemos planes de salir amigas porque está haciendo un frío una gran lluvia estamos bendecidos en california desde cuando necesitamos lluvia ha estado yendo varios días atrás y ahora todo el día y ahorita en la tarde no ha parado es una lluvia tan sabrosa y rica amigas miren yo me bañé me puse guapa me puse los aritos que me regaló el tole miren yo me puse guapísima para la cada apartamento para junior y para estar aquí miren no sé si recuerdan que estos aritos los compré en marshall's y miren qué preciosos me fascinan me gusta el estilo y me gusta todo y me pegué un rico baño amigas mi cabello está fresco desde cuando me quería pegar un rico baño y lavarme el cabello estos días pasados hemos estado ocupados haciendo todo el trámite del carro para comenzar año tranquilo sin estarlos preocupando del carro hicimos les grabé les compartí un poquito pero bueno amigas yo ando suerte ando así con esta miren esta camisa azulita cómoda y al mismo tiempo así sencilla y pues guapa para andar aquí pero bueno les voy a compartir un poquito de esta noche aunque no salgamos estamos los tres dicho eso les quiero agradecer de todo corazón por su linda presencia por mi pequeña comunidad por su cariño por la oportunidad que los dan de compartir con ustedes de visitar nuestro canal día a día que dios todopoderoso les multiplique mucha alegría abundancia amor cariño prosperidad para este 2023 y que envuelva su hogar con mucha mucha paz amor y sobre todo salud amigas de sus esposos sus hijos sus familiares su madre su abuelita sus tías sus primos con todas las personas que ustedes más aman las quiero mucho y que les puedo decir muy agradecida por todo lo vivido del 2023 a mí en 2022 y ahorita ya pues en unas horas sería 2023 y las que más toles feliz año 2023 el fin de año papá apenas estamos en 2022 amigas aquí el sol y el que va a cocinar puso unas papitas un arrocito miren qué rico arrocito blanco yuca y papita papá qué rico y el sol y dijo a mí se me antoja un tritip y tenemos ensalada y está la azurita no olviden la azurita que haya mucha abundancia al ayuntante de pan de calidad de pan de prosperidad de salud trabajo y amor y sobre todo esto lo compramos en cusco es tritip que ya viene preparado y ya sólo es de colocarlo en el horno no así está bien se tapa bien bien y huele bien rico usualmente nunca compramos nada preparado verdad tole sí hasta que ya así como el año nuevo tratamos de hacer asados amigas ha estado lloviendo aquí desde varios días muchos días sí claro papá y lo vamos a poner al horno como por dos horas y lo tapamos bien bien no así porque le agregó aceite en el container mira amigas le esprayó aceite de aguacate lo ponemos en el horno por aproximadamente una hora después lo sacamos y lo estamos viendo cómo está quedando queremos que quede así jugoso rico sabroso y el sol ya tiene las uvas negras aquí amigas son ricas las uvas negras son deliciosas son importadas de perú tole pero bueno amiga el tole está aquí cocinación en la casa de la carol es una cocina de la carol es rico yo cociné cocinamos los tamales mexicanos pero bueno aquí se va a comer carne bien rico con ensalada arroz yuca y papa ya les dijo él ojalá que se quede jugosito jugosito rico ten que tole está lloviendo amiga está lloviendo bien rico ha estado yendo todo toda la tarde pero se vino un chaparrón mira ya está un aire pero bien sabroso hay que rico si tole sí chévere por una hora ponemos la alarma y la dejamos ahí aproximadamente una hora chévere ajá listo happy new year 2023 bien delicioso vino y vea yo hago la siguiente hora contemos una dos papá usted está comiendo las uvas antes del tiempo antes de las 12 am mi hijo miren el tole es el que ha cocinado se dio otro baño porque él en la mañana cuando se levantó me hizo 12 deseos hice un chocolate yo para la familia del canal eso y en general para los suscriptores amén gracias tole gracias gracias a qué sabe el vino este vino porque usted aprobado todos los vinos de cosco papá está rico lo quiero probar a ver qué tal gusta rico está suave está suave y de amigas y preparado porque voy a llamar a colombia si por eso se bañó y se arregló otra vez amiga porque cocinó y limpió y mire amigas es este si les llega a en argentina porque agarró un vino transportado de argentina pero que rico tole chévere va a llamar a su familia gracias por sus palabras al canal agradezco y la comida ya la vino a ver amigas sí y hasta toda la yuca y la papita la yuca y con tole un tomatico y rico la yuca pero bueno chévere es lechona colombiana que la pongan bien lechona tolimense que la pongan bien toda entera que se mire bien dígale compa oiga más ponga póngale lechona enterita más la cámara qué rico oh pero hay música pero bueno corto choco está todo verde mami la come una vaca mami está grande oiga más otra cosita miren qué rico ya pasó una hora y media y ahorita lo partí miren y vamos a probar amigas vamos a ver qué miren y debería con de mentado lo vieron verdad miren tenemos ensalada a si se sale ya acá están los textos que me fascinan rico miren voy a agarrar un poquito de saben que está bueno no lo siento fuerte lo siento rico bueno 20 23 bendiciones felicidades vamos a brindar aquí por un año más muy bendecido en familia salud lulu vamos a probar el toli compró un nuevo vino en pues en coscos siempre lo hace ha estado lloviendo todo el día está dando por razón no les miento una lluvia fuerte pero ricas miren vino rojo rico hay que rico vino rojo está rico es un vino argentino que es este miren qué rico amigas es este vino no se siente fuerte se siente un vino agradable y delicioso sobre todo salud con esa no sé si hoy en la lluvia oiga se oye bonito y han estado reventando cohetes desde temprano pero bueno rico rico vamos a comer trite ya está miren deliciosa la compramos en cosco preparada y ya está creo yo ha estado acá por una hora y media y la verdad quedó suavecita con un toque tan rico lo vamos a comer con yuca insalada si se sale un poquito de vino y el asilo pero qué rico quedó miren suavecita ya está listo para comer qué manera de finalizar año 2022 una manera exquisita rica recomiendo mil veces esa trite miren una hora y media quedó jugosita rica rica y tiene un sabor la preparan bien sabrosa y todos quieren cenar huele rica a la casa wij Senate дор por en lluvia ya vino el toli quedó deliciosa no tolia, pruébela ya le di a probar al toli un cachito pero quedó riquísima con el vino espectacular esa carne de tri-tip a nosotros les encanta el tri-tip con vino rojo los fascina el tri-tip con vino rojo pruébela que rico que sabrosa jugosa quedó miren para Junior que ricura quedó espectacular con ensalada yuca y papa rico amigas miren que ricura acá estamos reunidos los tres mi mami no vino Junior está con nosotros el toli con nosotros la vela también miren que ricura cuidado porque pica claro papá se va a dar una buena enchilada el 2023 dios guarde va a pegar semejante grito estoy bromeando pero miren amiga aprovecho esa ensalada le traigo ganas me fascina la ensalada pero bueno toli salud salud y su y su oh traiga la papaja a ver toli salud y en ayudas por un año lleno de amor prosperidad y muchas bendiciones y muchas bendiciones para usted sobre todo más sobre para usted que todos sus sueños objetivos se hagan realidad y también para ti mi amor que todos tus sueños objetivos se hagan realidad te amo te amo bebé salud el chile mira la vela anda bien bañada la vela el toli la baño este día pero que rico vino toli papá sabes coger bien que rico ricura de cena ricura ¿verdad doli? mi sueño rico mira vamos a cenar está lloviendo bien delicioso cenamos riquísimo esto es para mi mami y si lo quiere compartir con victor lo mismo Caesar salad unas papitas abajo de la carne y arrocito y si me hubiera gustado que probara el vino pero uy está riquísimo ese vino miren ese es el nombre si se les antoja pero bueno Álvaro le voy a dejar eso a mi mami y ya quedamos más que felices con una lluvia hermosa oiga se oye bien bonito pero bueno amigas miren que bonita la novia de Junior le regaló esto se llaman hot chocolate bumps bombas de para hacer chocolate caliente y miren traen tres tipos de pelotas y los tres como se dice los tres compartidos los tres jugó Junior Junior jugó soccer jugó fútbol americano y jugó básquetbol imagínense que bonito regalito que detalle acá le dicen las instrucciones ella vino a dejar acá tamales y le vino a dejar esto y otra bolsa de chocolate lo vi y él me lo enseñó y miren yo esta mañana hice chocolate plate caliente lo hice temprano el tolizo desayuno pequeño fruta café y pan tostado pero les quería enseñar esto miren que bonito que detalle de ella hot chocolate bombas hot chocolate bombas miren que rico todo el día lloviendo pero borrazos miren esa planta preciosa se me cayó ahorita la 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 como se dice hasta les enseño hace un frío delicioso y los cohetes sin parar ay miren esa agua ay no eso miren y miren se cayó esta puedo rápido salir porque hoy que se la hubiera puesto no aquí esta bien pero es la la money tree la rica la noche miren como se mueve ah vengo de afuera vengo de afuera vengo de afuera y usted y y y le puso su suéter miren que bonita se ve el toly la baño bien bañanito tempranito le quitaron la cañeta y le limpio los ojitos bien 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 aquí se baña amiga dos veces al mes dos veces al mes más que suficiente antes la bañábamos una semana sí una semana no ay yo te ando ven bañara mamá ven bañara con su suerte ven calentito ah ven calentito siete seis cinco cuatro tres dos uno dos 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 dos